La Confederación Nacional de Choferes, que fijó un paro de 24 horas para este martes, determinó suspender el mismo, tras sostener una reunión con el Ministro de Gobierno y el Comandante Nacional de la Policía. A decir del máximo representante del sector Franklin Durán, llegaron a un acuerdo mediante el cual ya no será un requisito la presentación del pago de boletas de infracción pasadas, a menos que pase por una revisión minuciosa. Hemos estado durante dos horas reunidos con las autoridades de gobierno, se ha llegado a un acuerdo feliz en un primer punto cual es el problema de la inspección técnica, en el otro todavía queda pendiente, sin embargo por compromiso asumido con las autoridades de gobierno se ha resuelto hacer un cuarto intermedio en la medida de presión hasta que concluya el tema del SOAT. Se va a ir a la inspección técnica conforme establece el Código Nacional de Tránsito. Explicó que para ello conformaron una comisión de revisión de boletas de infracción. Bueno, el Código Nacional de Tránsito es claro, establece que no es un requisito indispensable, sin embargo hay una comisión que evidentemente tiene que trabajar en este tiempo para buscar todas las boletas que son legalmente notificadas, o sea, las que tienen nombre del conductor, número de licencia, el lugar donde han emitido, o sea, las que son notificadas prácticamente. Otra de las exigencias sigue siendo el SOAT. Durán explicó que es necesaria la afiliación de más empresas. En caso de no haber una respuesta positiva para este jueves, podrían retomar la medida de presión. Lo que hemos pedido es que se habiliten unas dos empresas más, sea cual fuera las empresas, nosotros no estamos direccionados a ninguna empresa específica, que ellos inviten o en su defecto declaren desierta la convocatoria y convoquen a una nueva licitación para que se presenten otras empresas más.